¿Saben qué es lo que siento? No, 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 me siento un gel, me siento, viste en la cabecita cuando vas acá. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Por qué caminas? Les voy a mostrar algo importante, les voy a mostrar algo importante. Esto es como, trato de repasar el mismo camino para mantener la distancia. Ah, ok. Te juro que es un circuito de automovilismo esto. Qué prolifo. Señoras y señores. Sí, 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 sí. Está por llegar, pero todavía no llega, pero me dijeron que es una situación... Ay, ay, ay. ...donde quizá empecemos a incomodarnos. ¿Vos preguntaste en la casa de...? Sí. Ahora quizá empezamos a entender Y empiezan a cagar las fichas ¿Qué es lo que pasa? Lo quiero en este tono ¿Cómo están? Codito Buena noticia Ya saben Lo que habíamos acordado Pero van a ser papás ¡Wow! ¡Wow! ¡Buena! ¿Es tu hermano? Sí, es mi hermano Ah, es tu hermano Y tu hermano fue el que te acercó a vos la propuesta esta Así es como el manager subrogante Qué vergüenza, ¿no? También el intermediario Sí Y fue el que le dio la noticia a ustedes O sea, una persona Ah, ustedes conocían a Victoria a través del hermano de ella Totalmente Qué bueno que entre, que entre rápido Si está acá, que entre, entonces Que entre Víctor Vamos a recibirlo a Víctor Y vamos a ver qué es lo que pasa en este mediodía Qué lindo volver a este programa, mamita Si algo faltaba Si algo faltaba era esto Qué fachero Fachero, dice Silvina Luna Silvia también con un pañuelo Con ese té Tiene una onda a Coti con Javier Calamaro Una fusión así, ¿no? Es el zorrito A Javier Calamaro ¿Cómo estás, Víctor? Todo bien, Nico ¿Qué haces, Víctor? ¿Una cara de bueno tienes? Guarda con esto, Silván Todo bien, por suerte ¿Todo tranquilo? Sí, la verdad yo quiero aclarar una situación Sí, hermano Yo hace un rato vengo escuchando desde atrás Y la verdad que en algunos momentos se ha insinuado Que los colombianos somos recalentones Perdón, nadie dijo eso ¿Alguien se insinuó eso? Sí, yo estoy diciendo eso Ah, el doctor Carlos Si nadie me escucha Ok, bueno Hace 25 Los colombianos son los calentones No, pará, te pido disculpas No representan el ideal o la bajada de línea en este programa Ah, bueno No, yo porque mi hermana Yo la amo con todo mi corazón Y yo sé que ella en ningún momento sería capaz de sacarle Pero pará ¿Vos a ellos los conocías? O sea, sos amigos conocidos Sí ¿Vos les ofreciste esta oportunidad sabiendo el deseo que tenían? Sí Los dos ¿Y que vos cobraste una comisión de lo que se le pagó a tu hermana? No, no Yo se lo dejé todo a mi hermana Yo no cobro comisión Yo lo que hice fue ¿Vos sos más amigo de Roberto o de Andrés? Excelente pregunta De Roberto, claramente Porque somos compañeros de este banco Julián Es el Maxi Cardassi de los vientres Anda anotando No, no, no sé No sé No sé Como el prensa de la panza A ver El prensa de la panza Ah, el que genera lazos Es que las relaciones públicas vendría a ser Ah, eso es exacto Victoria, yo pregunto de verdad ¿Qué papel jugás vos acá? O sea, a vos o te usaron O te están usando O te van a seguir usando O vos nos estás mintiendo a todos O vos es la que en realidad sabe el verdadero motivo por el cual Pará Y si a vos andás Te tendrían una trampa Y si te sacaron guita, hermano Es el negocio perfecto Ah ¿Vos sabés qué? Lo que es decirle, escuchame Si él no quería ser papá Sí Che, tengo un amigo Sí Que vino y me ofreció Que es su hermana Y entonces Le encantaría Ayudarnos a través de algo de plata Sí Y traerlo así Vos le pagás tanta guita Y ella podría gestar el bebé Ahora, qué frialdad Y qué insulto a la mujer, muchachos No Ahora, si Roberto le trajo el mejor negocio a Andrés Te sacaron guita a vos ¿Quién puso más plata? ¿Roberto o Andrés? ¿O quién puso la plata? ¿Quién pagó? Vos Estamos hablando de mucha plata Sí, así es Pero el deseo que vos tenés es máximo ¿Y si él te estafó? ¿Tu hijo sería capaz de...? Perdón, ¿no te debía plata a vos? Sí No ¿Sí? Sí, sí, sí Pará, 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 pará Pará, 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 pará Nico No, no, pará, pará Porque se me están cruzando No quiero pensar algo que no es Pero que está cerquísima de que pudo haber sido Nico, él está obsesionado con tener un hijo Pueste lo que cueste ¿Y vos qué? ¿Con robar plata? ¿Con sacar plata? ¿Quién sos vos, hermano? ¿Qué te pensás? ¿Que acá venís qué? ¿Qué? ¿Quién sos, Roberto? ¿Quién sos? ¿A quién te comiste? Era una idea de a dos ¿Me escuchás? Era de a dos Esto era de a dos Pará, pará O quizá de a tres o quizá de a cuatro Y donde comen dos comen varios Perdón ¿Nunca vimos banda delictiva? Sí No sé Asociación ilícita Asociación ilícita Aparece una abuela Aparece un primo Robo comando Cuento del tío Sí ¿Nunca vimos? Chicos, acá en producción hay varios Los tres malhechores que acercaban Rodrón a la abuela y le sacaron todo lo que tenía Sí ¿No lo vimos? Secuestro Express Ay, ay, ay ¿Qué? O sea, es un amor tumbero esto, hermano Roberto, yo te voy a hacer la peor y la mejor pregunta que te pueden haber hecho para un tipo de miedo, para un tipo de tensión Guarda, Nico Para vos Guarda Roberto, te lo voy a preguntar con una mano al corazón Vos antes de desaparecer y no atenderle el teléfono a él, porque quizá se diste en contacto con todos, menos con él, el Gil de la cuadra, parece Vos te querías separar de él, vos querés separarte de él definitivamente No pregúntese eso, Nico Te digo la verdad, Nico, sí Ok ¿No querías ser papá? ¿Lo confirmás ahora? No quiero ser papá Ok Bueno Hagamos una cosa y vamos a... Bueno, yo no me haré cargo de ese bebé ¿Qué? ¿Vos te vas a hacer cargo? Yo no me haré cargo ¿Cómo no te vas a hacer cargo, hermano? No, si vos no te haces cargo, yo tampoco me voy a hacer cargo Pará, pará, pará Pará, pará No, no, no No, no Pero yo no puedo No, no, esto no es gracioso, no puedo dar, digo que una mujer embarazada No, 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 no me parece gracioso Digo, esto no es un chiste, chicos Fui a comprar un Fisher Prime, me lo dieron vencido y lo devuelvo No es así, hermano ¿Qué? ¿Qué? Un juguete, Julián Un juguete para niños Un poco de contexto internacional Claro Es que yo estoy confundido, Nico Yo no... ¿Sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa, hermano? A veces para la gente, quizá lo que le pasa a tu expareja Es que él soñaba a este hijo con vos No solo él Y vos no querés ser papá soltero No, Andrés, seguime acá Follow me Obviamente, o sea, estuviste tanto tiempo confundido Vos me manipulaste todo el tiempo Le puedo pedir un favor Te vas a ubicar en la tercera línea blanca de acá Vos vas a volver a tu lugar Volver a tu atril Con protección, por favor Retiren este muro, el muro de la verdad Bueno Ahí me gustó, se va Ahí cayó El muro de la verdad ¿Se va para abajo ahora? ¿Qué le pasa? No, no, no Por ahora no hubo presupuesto para que se vaya para abajo Pero sí puede pasar otra cosa Excelente, gracias Nacho, gracias Pablo